¿Qué es lo que hace la Dirección Departamental de Salud? Pienso que la Dirección Departamental de Salud lo que hace es cumplir con objetivos de nuestro Ministerio, referente a toda la parte de vigilancia epidemiológica, bueno, diferentes trabajos que cuando uno entra ahí justamente es cuando ve todo lo que se hace en forma diaria la gente que está trabajando allí. Los lineamientos míos, digo, bueno, en otros momentos he expresado, digo, he seguido esa política, creo que se está trabajando bien, como se trabajó con diferentes colegas anteriormente, digo, como directores, así que estamos recién tomando contacto, aprendiendo un poco de cosas nuevas, porque los que estábamos dedicados a la asistencia durante muchos años, como que a veces la Dirección Departamental de Salud la veíamos como algo un poco ajeno, que sin embargo no es ajeno porque, digo, apunta a la salud pública, no como institución del Ministerio de Salud Pública, sino a la salud pública de la población en general. O sea que tomando contacto, digo, hay muchos comités que se desarrollan ahí, de los cuales nosotros los presidimos como Ministerio de Salud Pública, hay otros de los cuales participamos, encarando diferentes temas, bueno, las propias adicciones, todo el problema de suicidio, que muchas veces recrudece, a veces, por momentos, violencia, digo, hay diferentes temas que iremos metiéndonos de a poco por dentro. Doctor, hay uno de los temas que ahora está en el tapete, es sobre las enfermedades respiratorias, y se está hablando del tema de las vacaciones, ¿qué puede suceder con eso? Porque está afectando principalmente a la primera infancia. Aquí en Tacuarembay hay un trabajo especial, ¿cómo está la situación en cuanto a las enfermedades respiratorias, principalmente en niños? Sí, es una enfermedad de la época, ¿no? Así como en el verano tenemos el recrudecimiento de las enfermedades digestivas, los vómitos, las diarreas, digo, en el invierno tenemos los cuadros respiratorios. En este momento se está viendo, sí, un poco un aumento en el tema de niños, ¿no? Sobre todo en la primera infancia. Nosotros hasta ahora, digo, los datos que hemos tenido es como que va en un curso normal y previsto, ¿no? No hemos tenido como que estamos en una situación de alerta y eso nada más. Pienso que con la vacunación que se hicieron los adultos, sobre todo, eso ha un poco menguado los cuadros graves que hemos tenido. Pero hasta ahora como que está contenido el tema y estaría dentro de la enfermedad propia estacional. Un poquito más de lo normal, pero digo, dentro, controlada, ¿no? Esa es la idea. ¿Qué pasó a continuar la vacunación para la gripe? Y eso depende de la política del Ministerio. En este momento hay vacunas, se está vacunando, o sea que la gente puede concurrir allí al centro periférico, ahí en la calle Carneli, y, bueno, y vacunarse, ¿no? Seguro, sobre todo los grupos de riesgo, lo que más se aconseja. Y después, este, la población en general. Grupo de riesgo hay mucho, tampoco hay que tener una enfermedad prevalecente para que nos consideren grupo de riesgo, simplemente muchas veces por edad o por profesión, yo qué sé, la policía, el militar, de gente que está en contacto con, o puede estar en contacto en situaciones de conglomeración o riesgo. Yo mañana también se considera grupo de riesgo, ¿no? Doctor, una información que queremos consultarle a usted sobre alergias. ¿Hay un pico de alergias aquí en Tacuarembó, en la región? ¿Se está hablando sobre eso? ¿Nos podría comentar en relación a ese tema? Tú te referís a alergias respiratorias. Alergias en general, en la piel. Y también se habló mucho de sarna aquí en Tacuarembó. ¿Hay algo de eso? ¿Se está trabajando o se detectó el sarna en humanos? Sí, te puedo decir justamente, como te decía, yo vengo de la parte asistencial y nunca he dejado de ser la asistencia a pesar de otros cargos que he tenido, pero sigo en contacto. La alergia cutánea y la sarna que tú me preguntás, siempre está presente. En los medios sobre todo, en los locales a veces de enseñanza, justamente de primera infancia, pero no una manera de alerta. Digo, está presente como cualquier otra enfermedad. Es importante la consulta temprana en la familia porque muchas veces requiere el tratamiento a la familia, digo, justamente, de los niños, los padres, que comparten muchas veces la parte del cama, ropa de cama, pero es curable, es curable y es tratable. Después la parte respiratoria va un poco de la mano, como te decía, de la enfermedad estacional. Se sabe que en el caso del asmático tiene un gran componente alérgico muchas veces, que temas de humedades, bueno, así como pasa incluso en la primavera, digo, no, que escapa un poco a esto, pero controlable. Y después, bueno, manifestaciones de piel tipo alergia las podés tener incluso por casos de estrés, de angustia. Digo, la piel es un órgano muy grande y que muchas veces se descarga situaciones de estrés particulares en la piel.